Ciudad de México, me canso ganso, la frase famosa que expresó en la Cámara de Diputados durante su toma de posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado múltiples comentarios en las últimas semanas que van desde a convertirse en un tema de conversación hasta memes en las redes sociales. Esta frase, de arraigo popular, viene nada menos que del cómico mexicano Germán Valdés Tintán, quien en su película de 1947, El Niño Perdido, la incorporó en una divertida rutina musical con su carnal, Marcelo. En la secuencia, Pio V, Marcelo Chávez y Agustín Tintán, son combinados por los meseros de un cabareta a pagar la cuenta de lo que han bebido, pero como no tienen dinero, se hacen pasar por los artistas responsables de la variedad. Agustín, canta un tema en inglés que hace reír a la concurrencia, entonces, Marcelo, quien lo acompaña en la guitarra le reclama, no, vos la mera verdad no le entendí, eso del chique y chique y chique. Eso es un lío, no le entendiste porque eres muy bruto y la cara te ayuda, profesor Pio V, le revira el cómico, pues yo creo que tú tampoco le entiendes. A ver, cántala en español a ver qué quiere decir, le cuestiona a su guitarrista, te la canto. Me canso ganso dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio lactosa y hasta se quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Concluyó el personaje interpretado por uno de los cómicos más grandes del país. En esta nota, Andrés Manuel López Obrador.